Ana María Peña, diputada, Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días, presidente, bufete directivo, diputados y diputadas. En el día de hoy quiero hablar sobre una situación que está afectando profundamente al municipio de Santo Domingo Oeste en el ámbito educativo. Y tomo este micrófono desde la Casa de la Democracia porque nosotros en varias ocasiones hemos ido al Ministerio de Educación para solicitar una cita con el señor Ángel Enríquez y no ha sido posible. Los que conocen a este funcionario saben que él es él y su circunstancia, pero nada, esos son los estilos de algunos funcionarios. Pero como nosotros tenemos este micrófono, queremos iniciar diciendo cuáles son las verdaderas problemáticas en Santo Domingo Oeste en el ámbito educativo. Santo Domingo Oeste es el distrito 1505 y está formado por hombres y mujeres que tienen un compromiso vital con la educación, pero nosotros necesitamos darle herramientas precisas. Por ejemplo, nosotros encontramos en todas las escuelas, los que conocen sus diputadas saben, que trabajo directamente con cada una de las escuelas y el aspecto, la falta de personal administrativo y de apoyo es la constante en cada una de las escuelas. De verdad, de verdad, que es muy triste llegar a una escuela y ver que en vez de una profesora esté dando clase en un aula, tenga que estar limpiando un aula porque carece de personal docente. Pero peor aún, hay escuelas que tienen una nómina con 15 empleados del área administrativa y del área de conserjería, que es de apoyo, y no están yendo, y algunos no hay forma de que se integren al nivel de apoyar las escuelas y trabajar. Pero también tenemos, señores, escuchen lo difícil que está la educación en Santo Domingo Oeste. Por ejemplo, carecemos de policía escolar. El Atmae está muy preocupado porque alrededor de nuestras escuelas están yendo las bandas a reclutar nuestros niños, nuestros jóvenes, para trabajar, señores, para delinquir, para ponerlo como mula porque es un sector inocente. Y la falta de policía escolar está agudizando esa parte. También hay una falta de docentes. Se hizo la tanda extendida para que los estudiantes puedan salir con un nivel de preparación. Pero ¿qué pasa? En nuestras escuelas, en Santo Domingo Oeste, hay horas que los estudiantes están vagos porque no hay suficientes profesores. Y hay una sobrepoblación en cada una de las aulas, señores. Hay estudiantes que tienen que estar llegando súper temprano para poder conseguir una silla en una escuela. Y eso no puede ser posible. Tenemos un 4% que hay que dedicarlo. Y como dice un refrán que para muestra un botón, dentro de todas las escuelas yo tomé una modelo para que ustedes vean cuál es la situación que estamos viviendo en Santo Domingo Oeste. Y le voy a citar la Escuela Estado de Israel, que es una escuela que está enclavada en la zona más pobre de Santo Domingo Oeste, la zona de expansión. Señores, ahí tenemos 1.200 estudiantes, 29 aulas, 2 laboratorios. Y ustedes saben cuánto conserje tiene la Escuela Estado de Israel. Tres conserjes, de la cual una está activa, productiva. Otra acaba de llegar, que está en licencia médica, pero no puede estar levantando cubeta porque tiene una situación de salud. Y la otra está en licencia permanente. Ahí tenemos un portero, señores. Pero ahí no hay un jardinero, ahí no hay un policía escolar, ahí no tenemos un sereno. Fíjense con esta muestra, cómo está el nivel educativo en Santo Domingo Oeste, por lo que hacemos un llamado al señor Ángel Hernández, que siga apoyando el Distrito 1505, para que en Santo Domingo Oeste podamos tener una educación de calidad. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, honorable diputada.